¿Sabías que al creador del vestido azul dorado le metieron cuatro años en prisión? ¿Cómo? Tío, el de las donaciones, tío, la madre que me paro. Después del error cometido por la donación, no sé si te habrás enterado, pero ayer banearon a Carlos... Carlos Melón Tierra por poner música con copy en Twitter, le han metido tres días. ¿Qué te parece? Una injusticia. Un OCT desde Rampa. Tiene que estar de corazón. Perro. Plantar, tomar. Cuidado, ¿qué? Disculpa, ¿qué has dicho? No, 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 no. Planta. Eso es templo, templo, eso es templo, es lo que te había dicho. No entiendo yo. Por templo, cuidado. El templo. No entiendo yo. No entiendo yo. No entiendo yo. No entiendo yo. Vaya calabaza cósmica, tío. No entiendo yo. No entiendo yo. No entiendo yo. La viven. ¡Amigo! ¡Perdón, requeta! ¡Rampa! Derecha, derecha, BG. Ahí, ahí, enfrente. ¿La ha visto? Nos hemos visto las caras. ¡Uoooooo! uno al fondo izquierda aquí donde están mirando cuando hay a la izquierda hay correcto por detrás hostia pero dinero de puta quien no le mola abrir cajas chicos tenéis que drop en la descripción una página donde podéis conseguir cuchillos pepinos guantes tochos dragon lores además si usáis el código stack tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis ya sabéis 2 2 2 2 2 2 2 2 entrando chicos hay se tira otro humo alcalde y y ese arma hoy hoy porque tienes un guante diferente esa barra este cambio de guantes en la partida de locos niños a cada bando a cada bando vale Igual ¡No! ¡Te ha mullado! Bien, Vegetta, veo que te van los ojos Es alucinante Hacemos una idea más espectacular comentando ¿Valeo ruinas? Tienes que estar en ruinas, ¿eh? ¿Dónde está CT? Eh, no sé dónde está ¿Ruinas? ¿Ruinas? Si lo estamos diciendo ¿Que no va el micro? Sí, sí que va el micro ¿Entonces por qué c*** eres mi hermano? ¿Cómo c*** eres mi hermano siendo tan p***y? Es que no lo entiendo ¿Y yo qué cojones es? Busquemos títulos Ya está, si la del hater me ha dado la partida Claro, no, en plan ¿Me llaman ladrón? Pues... Pues me das dinero ¡No! ¡Me llaman! ¡Se comen mi cimbrelón! ¡Díselo, Frank! ¡Monetizado! ¡Es mío, chicos! ¡Pero tú, 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 tú! ¡El igualable titán! ¡Aquí estoy! ¡Pero por qué me disparas, Subnormal! ¿Cómo? Te lo roba la rata, tío Es que lo de Likker es... ¡No! ...denencial, ¿eh? Lo de Likker es completamente denunciable Y denencial Y no me los virlas ¿Te plateo el humo? No, no, no Ah, me cagó, Lobo Hizo cagoneta Están ahí Mortadero y Filemón Me lo voy a cargar saltando con la MP7 Me ha tirado un humo ¡Ah! 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 Se ha tirado ¡Nooo! Cuidado ahí, debe haber gente bajo, Vegetta ¡Ey! Me pega un escopetazo Te mete por la puerta Vegetta, no se hiciste, el Iker ha corrido por ahí ¿Tienes ahí la derecha, eh? Va a haber una ahí ¡Buena! ¡La quita! ¡Para, que es tu colega! Por si acaso ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡El arma detrás, Vegetta! ¡Pero mátalo! ¿Has tirado el arma, Vegetta? Sí, se lo he dado a Miki Muchas gracias La ha tirado sin querer de lo nervioso que se ha dado ¿Te doy? Sí ¡Vamos in! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ruinas! Bueno, tío ¿Por qué no nos ideáis? Triple ruina, mixto O sea El Herubi tiene una p***na de que no tiran ni penos ni de mis click Toma, chulo No me lo creo, Lobo No, Lobo, no, Lobo Sí, sí, sí ¡Lobo! ¡Míralo, míralo! ¿Pero y el otro dónde está? ¿Por el otro? ¿Por corta? ¿Por medio? ¿Qué? 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 Te me escapa la palabra, claro I take the mark, bro Don't worry about it, man Rrrappido para B Rrrappido para B Me la pela, me la pela, me la pela Rrrapp Vaya pata eso, normal esto Eh, que puse uno aquí No puede ser No me lo creo Espera ¿Ruseamos, ruseamos? ¿Cómo vas a rushear? estoy estoy en ello no no lo vais a levantar me niego yo paso padre tío me matan a mí dos en la derecha vergonzoso chicos se ha levantado se ha levantado para piquear por eso lo has matado porque has roto la jugada se ha levantado para piquear el maquina estoy llorando tú no puedo el alberto está hasta puteado yo creo el alberto está muerto ahora alberto atentos eh se escuchará claro lo escuchareis solo pero con esto vale atentos jajaja